Porque soy como soy Y sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tu regla Como otros te encantan Y me dejas gritar que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y ni el dinero ni nada chiquitita Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada Ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar de tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras temas Me lo dices de frente Y si piensas mandar una salita Mejor iré y la escribas Este adiós corazón Te lo exijo mirando a tu cara Si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Tendrían que matarnos